No, no, no. ¿Te vas a meter? ¿Ya te vas a dormir? Eso hace ella cuando se quiere ir a dormir o quiere ir a comer. Ella solita se entra, cierra la puerta y se va a comer. Todo el día afuera, pero cuando es hora de comer o de tomar algo, ella sola lo decide la hora que es. Así que esta señorita sabe cuándo hacer las cosas. ¿Sí vieron? No sé si la vieron. Se lo voy a poner en cámara lenta. Como ella se baja de arriba acá, se viene y yo no sé cómo le hace, pero con las uñitas ella cierra la puerta. Por lo general la puerta siempre está abierta. Allá está la cobijita que siempre está tapándola, pero ella la acaba de tirar. Y así es que ella ya se fue a comer. ¿Dónde estás? ¡Piki, qué rico! ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo, señorita? ¿Qué estás comiendo? Piki está cenando. Provechito para lo que están cenando. Provechito para lo que estaba diciendo. Provechito para lo que están en un momento. Provechito para lo que están teniendo. Por favor.